Ella, Jaira, Plasencia No como, no duermo, no vivo Pensando en su amor Siempre creí que los celos Eran un cuento Yo y solo el infierno Que arde en mi interior Que me lo iba a decir Que también a mí me robaría la razón Se la sabe Mío Tú y yo Ese hombre es mío A medio es pelo Mío, mío, mío Para siempre es mío Ni te le acercas es mío Con otro pelo Mío, mío, mío Para siempre Nada ni nadie me lo quitará Un de talento de Motorola Nada en el mundo Nada en el mundo Nos separará Mío Este hombre es mío A medio es pelo Mío, mío, mío Para siempre es mío Ni te le acercas es mío Ni te le acercas es mío Con otro pelo Mío, mío, mío Este hombre es mío Qué, 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 cómo No, no, un ratito, un ratito Yo he visto un besito, ¿no? Como Oye, la voz me encantó Parecidísima Y su besito más Ah, bueno Pero hay que desamarrarlo al chico, ¿no? Pobrecito Déjalo ahí Se ahoga Que se quede todo el programa ahí Junior Por favor, tu opinión Fuerza Tuviste fuerza Tuviste, ¿cómo se dice? Fuiste arriesgada En querer cantar en vivo Como Paulina Se te fue el aire De la mitad de la De la coreografía Pero No se parece A la voz de Paulina Tuviste la Toda la Por eso te digo Muy bien interpretado Pero creo que Hubiese sido mejor Que lo hubiese cantado con Playback Para que se parezca más Al personaje Que supuestamente Pero igual Me parece bien arriesgado Y me parece chévere Cantar en vivo Porque cantar y bailar Yo no coincido contigo Junior ¿Por qué? No, no, no Es que definitivamente Ahí se demostró O sea Yajaina demostró Que realmente cantó con sentimiento Y en esta ocasión Y ese hombre era suyo Ese hombre era suyo Definitivamente me la creí Era Es 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 Bueno En la coreografía Ahí va Escúchame Yo me la creí Escuche Yo soy fanática Palina Rubio Sobre todo en esta época ¿No? Cantaba Y todos nos juramos Y entonces En el videoclip Paulina le cantaba Aquí Nariz con nariz El modelo Y eso No lo ha hecho Y viene de una Fan A ver por favor Sente en la pista A ver, a ver Ahí está Ese hombre es mío Ahora sí creo que A media espero Mío, mío, mío Para siempre Mío Ya, 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 ya Que está muy linda Y a Jaira Que lo hizo muy bien Y que la tenemos difícil Tanto el jurado Como yo En esta etapa Tan importante Del show de talentos Es verdad Muy bien, perfecto No puedo, los Alonso Muy bien Llegó el momento De presentar A Bruno Mars ¡Gachaza! Vamos a ver Cómo ensayo Me tocó Bruno Mars Me encanta el estilo Me parece increíble Interpreta bastante Casi un Michael Jackson Así, de los pasos Y los ensayos están A matar Voy a sorprender una vez ¡Bien! Llegó el momento entonces De ver a Cachaza en acción A mí este cantante Me fascina Uno de los mejores Del momento para mí Sí, es cierto Todas sus canciones Su actitud, todo Por lo tanto Un homenaje Que le hizo Sting increíble No, impresionante Bueno Antes de que Cachaza Se presente como Bruno Mars Agradecemos a Ena Salón Spa Por las pelucas Que usan nuestros jeferos Para sus diversas interpretaciones Siempre En todas las presentaciones ¡Bien! Ahora sí Llegó el momento Veo que ya está todo listo Para presentar A La última participante Porque hoy día Una de ellas será eliminada Vamos con Cachaza O Bruno Mars ¡Wow! Espectacular la entrada de Bruno Mars El chino ¿Qué hace ahí el chino? ¿Qué hace el chino? Vamos Bruno Espectacular Increíble Va entrando Ahí está Ya viene aquí al estudio Bruno Mars ¿Qué tal el despliegue? Llegando Ya llegó Y hasta aquí Bruno Mars Ahí hace Bruno Bien Ahí Me encanta Buenísimo Cachaza ¡Bien! 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 ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos! Este es el show de talentos de Motorola, Bruno Mars. ¡Wow! ¡Cachaza! Hoy nos ha sorprendido a todos. ¡Felicidades, Bruno! Ok, llegó el momento entonces del comentario de Sheila se pone de pie igual que Junior. Lo ponemos de pie porque esto es un show de talento. Definitivamente Cachaza es una de las revelaciones en este show y de verdad nos paramos porque es admirable el esfuerzo y dedicación que metes en este personaje. ¡Felicitaciones! Es uno de sus mejores personajes, voy a decir. Es verdad, también un aplauso para Pastor desde la dirección de cámaras. Increíble todo el despliegue. Cholita, por favor, ¿tu opinión? Me parece que lo hizo impecable. Considero que quizás faltó el peso de la corporalidad masculina de Bruno Mars, pero al mismo tiempo lo hizo súper bien. El lip-sync, como vemos en las canciones en inglés, es el punto débil en algunas de nuestras integrantes del equipo. ¡Muy bien! Chicas, antes que nada, felicitaciones a todas, lo hicieron increíble, pero lamentablemente una de ustedes va a dejar la competencia esta noche y quiero preguntarle a Junior, primero que nada, ¿a quién salvas, por favor? Bueno, eh... ¿Tú a quién salvas, ah? Vayan a ver 11 machos, ya saben, la primera semana. Ok, perfecto. 120.000 espectadores, gracias a todos. Muy bien. A ver, eso es, 11 machos con la dirección de Aldo Miyashiro. Vayan, todo está muy chévere. Listo. Primero... ¿A quién salvas? ¿Por qué? Primero, dinos por qué. Salvo porque ha sido por el acting, por la chamba, por todo el esfuerzo, a pesar de que es difícil hablar el inglés, interpretarlo, creo que lo ha hecho muy bien y ha estado a la altura y nos hemos enganchado desde que empezamos. Vamos hasta que termine. ¡Cachaza! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Bueno, Sheila, es el turno, tú... Es el turno que tú nos digas. Muy bien, ahí la felicidad de Cachaza. Mientras que se termina de abracer, Sheila, por favor, ¿por qué vas a salvar a la persona que nos vas a decir? Salvo porque a esta persona porque ha demostrado cantar, bailar, desenvolverse como tiene que desenvolverse a pesar de no saber inglés y quizás tampoco hablar muy bien el español. Ajá. Salvo a... Salvo a... Paloma. ¡Muy bien! Y ahora la parte más difícil. La chola tendrá que salvar a una más. Cholita, por favor, te estamos escuchando. Permíteme, Matías, invitarlos a celebrar el Día del Niño en Plaza Norte con dos grandes propuestas para la familia. Guerra de Juguetes con mi María Pía aquí en el teatro y tu circo de la Chola Chabuca que se queda todo el mes hasta el 30 de agosto los quiero mucho Chola, te cuento que ahorita viene el musical de Guerra de Juguetes aquí en el estudio pero ahora sí, Cholita, va a estar precioso dinos a quién decide salvar primero por qué mes muy difícil he pensado coincido con las salvadas por el jurado pero en esta ocasión me corresponde salvar a alguien que se enfrentó al reto, a la dificultad no sé cómo expresarlo pero ella desde el primer vez que le vi en el concurso dije pucha, qué bacán vamos Cholita, porfa salvo a Alejandra Baigorria Ale Baigorria, entonces, felicitaciones ahora quedan solamente Yajaira, Melisa y Rosángela el jurado se tiene que poner de acuerdo porque ustedes van a salvar a una más de aquí o Yajaira, Melisa o Rosángela están poniendo de acuerdo entonces el jurado listo chicos por favor Junior por favor Sheila tenemos que ya decir el por qué y a quién bueno porque ella se atrevió a cantar en vivo no es nada fácil y además lo bailó y los interpretó de tal manera que hasta me la creí así que salvamos a Yajaira Plasencia muy bien muy bien hola, 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 hola muy bien entonces vamos ahora tenemos que ver a quién salvamos o Melisa o Rosángel y esta decisión es únicamente de su entrenadora o tú Sheila quieres tener la última palabra no, ¿por qué? no, ¿por qué? la que está jugando soy yo, señor ¿qué pasa? pero no le puedo preguntar a Sheila que me ayude ahora entiendo todo bueno son de tu equipo a ver Sheila ¿por qué no la salvaste antes? a ver por favor Sheila se te achoró claro Cholita ¿por qué no? ¿por qué? tengo una gran duda a mí me parece que Rosángel ha entregado todo siento que quizás se confió un poco Melisa si es que tengo que utilizar algo que me acerque a tu comentario muy bien Cholita estamos volando con el tiempo ahora sí en verdad la decisión es solamente tuya como entrenadora nos tienes que decir ¿a quién salvas? me duele el corazón pero lo tengo que decir yo tengo que pensar no solo en hoy mi rol como entrenadora es en el proyecto de largo del concurso vamos Chola volamos porfa a pesar de lo que lo hizo increíble me toca decirle que se queda en competencia vamos ¿quién Chola? Rosángel Espinosa se queda Rosángel lamentablemente Melisa Loza es eliminada listo entonces bien Ros quedó una plástima Melisa una baja muy importante para la Chola ahora sí vamos a presentar el programa vamos a cerrar el programa con la presentación de mi adorada María Pía y su guerra de juguetes bienvenida María Pía que linda verte así no sabes lo contenta que estoy cuéntale a la gente bueno vamos a preparar un gran espectáculo ya no falta absolutamente nada el día el niño es el domingo con guerra de juguetes es un espectáculo para toda la familia y no se lo pueden perder las entradas están a la venta entre el ticket de One y Metro hay tres funciones tres únicas funciones y están volando las entradas así que no esperen a último momento vayan de una vez a Teritique de One y Metro porque la verdad va a ser un lindo reencuentro es una historia increíble personajes alucinantes y estoy muy contenta de volver que lindo y está Rafa y está Mario Uribarren también si no sabes que lindo mira mi barra mira mi barra mira lo máximo chicos bueno entonces como se llama hay una canción si bienvenido 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 vamos a bailar la señal ya la señal tipo tú me das la señal listas suéltala bienvenido hola ¿cómo están? hola vamos a pasar muy bien porque todos estamos juntos llegó el momento de jugar porque todos estamos juntos llegó el momento de jugar guerra de juguetes en el día del niño todo para mí este domingo 20 de agosto tres únicas funciones en el teatro Plaza Norte voy a ser feliz domingo 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 guerra de juguetes con María Pía conmigo vamos a jugar vamos a crear un mundo con el corazón vamos a crear un mundo con el corazón vamos a jugar buenísimo buenísimo Pía este domingo tres funciones por el día del niño gracias Shei 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 ya saben el sábado todo el mundo a ver está en todas 11 machos gracias Junior también la están rompiendo en el cine nos vemos buen fin de semana chau chau nooooo